¡Hola gente de Fierrera! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre algo que parece muy tonto, muy fácil. La gente que cuida sus carros dirá, pues eso es lo más básico, ¿no? Pero créanme que la mayoría, o sea, es un daño muy grande que generalmente tienen los carros usados y es la falta del cambio de aceite, ¿sí señores? Ya sea porque no lo saben hacer, o sea, no se hace el cambio de aceite de manera correcta. Ya sea porque lo hacen, digamos, en su propia casa, aunque hay gente que lo sabe hacer muy bien en su propia casa, ¿sí? Pero hay otra gente que de pronto descuida a un par de factores o algo así por economizarse unos pesos. Entonces, ah bueno, las otras personas por falta de conocimiento compran su carro y no saben cuándo se le hace el cambio de aceite, cada cuánto, no saben nada de eso, o a veces lo mismo, por economizarse unos pesos, en cualquier bomba le dicen ¡Uy no, es que miren, tenemos una promoción de cambio de aceite por 80 mil pesos! Miren, la verdad es que un cambio de aceite por 80 mil pesos, el aceite es exiliado, ¿sí? Entonces, pues la verdad es que no lo pueden hacer en la primera bomba que esté en promoción y en el primer sitio que ustedes vean el cambio de aceite. Inclusive, para ese efecto es mejor que ustedes compren un aceite original en un buen sitio y lo hagan ustedes mismos el cambio de que deben economizar plata. Pero, digamos, lo que yo mejor les recomendaría a ustedes, así su carro ya no tenga la garantía del concesionario o lo que sea, sería hacerle este mantenimiento en el mismo concesionario. Sí, señores, las personas que, digamos, no tienen mucho conocimiento, no conocen muchos mecánicos, toda la cosa, háganlo en su propio concesionario y verán que le van a poner el aceite correcto, con la especificación correcta y con el filtro de aceite también que es. ¿Listo? Es que es una combinación de las tres cosas. O sea, un aceite original con la duración que, bueno, independientemente, digamos, hay tres tipos de aceite. El sintético totalmente, esos duran 10.000 a 15.000 kilómetros, dependiendo la marca y las especificaciones del aceite. Los semisintéticos que duran unos 7.500 kilómetros. Y el aceite mineral, que es el más mierito de todos, que dura 5.000 kilómetros, ya depende las especificaciones que llegan en el manual de su carro. Pero antes que nada, en este lluvioso día les quería subir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha les dejo la lista de reproducción con todos los videos sobre candeleos, sobre cositas, mantenimientos que le hemos hecho a este carro, también modificaciones que le hemos hecho a este carro, pues para que ustedes lo vean. Y si les gusta, se suscribe sin ningún compromiso. No se pueden equivocar con el aceite que le echan a su carro. Para eso fuimos a uno de los distribuidores de Liqui Moly autorizados. Y señores, íbamos a comprar un aceite marca Liqui Moly. El aceite 10W60 que vendía Liqui Moly únicamente venía de 5 galones. Así que, señoras y señores, pues yo le pregunté, porque obviamente para mi carro solamente le caben 3 cuartos y medio, 3 cuartos y .75, no alcanza a ser 4 cuartos de aceite que le caben a mi Nissan, entonces me iba a sobrar un cuarto más, un poquito. Entonces yo le pregunté, le dije, venga, ¿qué pasa si uno deja el aceite ahí durante un año guardado, tapado? Y me dijeron lo siguiente. Este aceite, ¿sí? Este aceite, ¿qué pasa si yo lo guardo? Nada. Nada. Mientras que tenga el tarro selladito no le va a pasar nada. Sí, pero digamos, si ya lo destapé, ya pierde el sello, ¿no? No, no, o sea, en el tarro tapado como tal, así no tenga el sello, no le va a pasar nada. Ah, listo. No se va a vencer. Ah, listo, listo. O sea, sí, no sé por qué dicen que el aceite después de un año ya se... No, no, no. Pero dentro del vehículo, porque ya él se contamina. Listo, perfecto. Bueno, entonces aquí van las especificaciones del aceite. Ustedes tienen que tener muchísimo cuidado cuando ustedes le compren el aceite a su carro. No se pueden saber de la especificación del manual, listo. Sobre todo con este número es más que todo. Resulta que el 10 es el nivel, o sea, lo espeso del aceite. Entre más bajito este número, más acuoso es el aceite, más fluido. Y entre más alto es este número, pues más... tiende a ser más grueso, ¿listo? Hay 0, hay 5, hay 10, hay 15, hay 20, pues dentro de lo normal que uno ve, ¿sí? Ya, digamos, no sé si exista 25, 30 W, no sé, de pronto para un camión, no lo sé la verdad. Pero lo más comercial que uno ve es 0, 5, 10, 15 y 20, ¿listo? Bueno, ok, 10 W, ya saben, esto es el ancho del aceite, el espeso, pues, del aceite. Y el 60, este es el número de la temperatura que resiste el aceite, ¿listo? Entonces, entre mayor sea este número, más resistencia tiene el aceite a las temperaturas del motor. Digamos, cuando uno coge el carro mucho para candelear, digamos, este carro obviamente está en la especificación de fábrica, porque la especificación de fábrica con el motor no es 10 W, 30, ¿sí? Entonces, los Nissan Suru Sentra es así la especificación. Más sin embargo, pues en este caso, como el motor se le modificó y todo eso, el múltiple de admisión, este carro solo aguanta extra y también, pues, lo más recomendable es ponerle la máxima temperatura del motor, perdón, la máxima eficiencia en altas temperaturas que es 60, ¿listo? Bueno, les cuento, a este carro se le estaba metiendo, o sea, el anterior cambio de aceite que fue en mayo del año pasado, para mayo, finales de mayo del año pasado, este video se está grabando a principios de mayo. No sé cuándo ustedes lo vean, posiblemente lo vean, no sé, en junio o a mediados de junio, pero este video está hecho, siendo hecho a principios de mayo. ¿Qué sucede? Bueno, ya pasó el año, es un aceite sintético para 10.000 kilómetros, el que se le estaba echando marca total, era un total 10.60, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Total, el total 10.60 no ha vuelto a llegar acá, no se está consiguiendo aquí en Colombia en este momento, entonces estaba, para el TC2000 se está manejando Motul en este momento, pero, pero, Motul es muy, se sale mucho el presupuesto, entonces por eso, pues me decidí un 10W-60 Liqui Moly, que es una marca alemana, también es muy buena, es un precio elevado, pero es más soportable el precio. Ya con el aceite comprado, lo único que quedaba era hacerle el cambio, y pues también comprar el filtro de aceite, pero eso sí lo hicimos con los mejores Ata Automotriz, señores, asistencia técnica automotriz, con ellos hemos trabajado muchas veces, son los que me hacen, le hacen el mantenimiento a mis dos carros, al Gémeis, algunas cosas, y pues al Tigres y en todo. Bueno, aquí les dejo el aviso, aquí dice el teléfono, todo, igual se los voy a dejar aquí las redes de ellos, para que vayan, los sigan, y pues solamente cualquier cogita que necesiten, los contacten. Lo primero que hacen los muchachos de Ata Automotriz es sacar la varilla, revisar que el nivel de aceite, pues sea el correcto, para saber si hay fugas o no, pero obviamente el nivel de aceite estaba correcto, y bueno, retiramos la varilla de medición de aceite. Obviamente, cabe destacar que el carro se va a dejar en primera, con freno de mano, y sobre una superficie lo más plana posible. Luego de eso, ellos no destapan el cárter, no señores, ellos lo que hacen es meter la máquina succionadora de aceite por arriba, para que saque todo el aceite, en vez de tener que abrir el cárter por debajo. Obviamente, esta es la manera más eficiente y profesional de hacer esto, porque el aceite no espera que se escurra, porque obviamente algo va a quedar arriba, sino que al succionar desde arriba, pues obviamente ya se curan en salud, de que pues queden sobrantes de aceite viejo arriba. Bueno, recuerden lo que les estaba diciendo, el aceite es la vida de su motor, o sea, ustedes no se pueden equivocar con el aceite que le echan a su carro. ¿Qué pasa si, digamos, usted le echan un aceite más grueso? El motor va a trabajar más forzado, va a gastar más gasolina, y además de eso, sus partes internas se van a empezar a ceder, porque el aceite es más grueso de lo normal. ¿Qué sucede si le metemos un aceite más delgado de lo normal? Si le metemos un aceite más delgado, este es 10, digamos que le metiéramos un 5 o un 0. Bueno, corre peligro de que las piezas se rayen, además de, o sea, no lubrique bien, y además de eso, el otro problema es que va a tener pérdidas de compresión posiblemente. Entonces, muy delgado es malo, y pues más grueso de lo normal también, porque pues se den el motor. Con la temperatura también deben tener cuidado, sobre todo una temperatura inferior a la que están manejando normalmente. Digamos que su carro es 10W30, hagamos ese ejemplo. Ustedes le echan un 5W20, un 5W25, ¿sí? Algo así. O sea, que este número sea inferior al que se le mete a su motor generalmente. ¿Qué va a pasar? Es posible que el motor, a altas temperaturas, en una carretera larga, si lo forzan, presente recalentamiento. Luego de eso, ya cuando se termine de succionar el aceite, se saca el filtro de aceite viejo. ¿Cómo sacamos el filtro de aceite viejo? Con una especie de abrazadera, eso queda ahí al pie del cárter, eso sí queda al pie del tapón del cárter, o sea, debajo del carro. Ahí se ve eso negrito que ustedes ven ahí, pues con la abrazadera se va sacando. Es como desatornillar eso y ya. Bueno, ustedes también deben tener mucho cuidado con el filtro de aceite que le colocan a su carro. Bueno, este tiene que ser un filtro de aceite, o sea, dependiendo. Si es un filtro de aceite, perdón, si el aceite es de 5.000 kilómetros, pues les sirve un filtro de aceite bien barato que les aguante los 5.000 kilómetros. Igual yo les recomiendo siempre usar una buena marca, ¿no? Si ustedes, su aceite, sobre todo los que le meten sintético, le meten un filtro malo, si esto se empieza a romper, que esto tiene unos papeles por dentro, pues para filtrar el aceite, si ustedes, si esto se llega a romper por dentro, vuelve miércoles el motor, porque todo ese papel le va a caer adentro del motor, y como esos pistones suben y bajan, pues obviamente van a dañar su motor, ¿listo? Pero acuérdense, no hay malos carros, hay malos dueños, señores. En este caso, le colocamos la misma marca de filtro, pues que le colocamos con Daniel Amaya en DC Performance, cuando pues le terminamos el trabajo del motor al carro. Bueno, les recomiendo buenas marcas como pues esta, Motorcraft, Bosch, Franic, Motorcraft, Wix, o también filtros marca Fran, los Fran también son muy buenos. Bueno, acá podemos ver como la máquina de succionadora de aceite ya empieza, ya se empieza a ver el aceite que va cayendo acá, ¿no? El aceite viejo de mi carro. También recuerden, cuando se hace el cambio de aceite, se suele recomendar que cambiemos el filtro de aire. El filtro de aire, obviamente, en el caso de los carros normales que tienen como su panel y eso se cambia, eso es un... quita y ponga, ¿sí? Bien, obviamente, los filtros son desechables. Este filtro, pues en este caso, este es un filtro pues para correr con su intake de carreras y todo. Esto sí es lavable, este es un K&N lavable, entonces pues obviamente no hay necesidad, ¿sí? Pero la mayoría de veces que su carro esté stock, es normal, tiene su filtrico de panel, se cambia el filtro. Pero lo que yo les recomiendo es siempre, siempre, vayan al concesionario y compran su filtro. Así ustedes no hagan el mantenimiento del concesionario, vayan al concesionario y compran el filtro como repuesto aparte. Porque a ustedes les pueden vender uno genérico, pero no se los recomiendo, porque recuerden que si le ingresa mugre al motor, también lo dañan. Bueno, al comprar el filtro, pues aparte de la marca, obviamente, pues es importante que miren que case, ¿no? Porque si no caza, pues no. Tienen que revisar que esto sea igual, 3 cuartos 16, 3 cuartos 16, listo. Si no, pues no les va a cazar. Luego de que saca todo el aceite viejo, se quita el filtro viejo, se pone el filtro nuevo, se le echa el aceite, se le coloca el aceite nuevo. Luego de echar los 3.75 cuartos de aceite al carro, pues se revisa con la varita, se revisa si quedó bien. Y sí, señores, miren, como se pueden dar cuenta, quedó en el máximo. Y bueno, como se dan cuenta, después de hacer el cambio de aceite, no sobró tanto hasta acá. ¿Listo? Nos sobró más o menos un cuarto y medio, porque se le echan, pues, los 3 cuartos y medio. Esto nos sirve para la próxima cambiada. Y como se dieron cuenta, los señores de LiquiMoli me dijeron que el aceite, siempre y cuando no se salga del tarro como tal, todavía se puede conservar, así sea pase de un año o lo que sea. Bueno, recuerden que cuando ustedes ya rellenan por primera vez, o sea, rellenan la primera vez, si les da full, les da máximo, tienen que encender su carro, ¿sí, señores? Encendemos el carro para que la bomba de aceite llene, junto con el filtro también, y de esta manera vuelve a bajar un poquito el nivel y ahí ya toca volverle a rellenar otro poquito más. Y bueno, gente, Fierrera, eso ha sido todo por el video de hoy. Bueno, hablemos de precios. Bueno, este cambio me costó, claro, ese es un aceite de competición, 1060 es de competición, costó 402 mil pesos, costó ese aceite, y entre filtro y mano de obra, más o menos se van unos 45, 50 mil pesos. Entonces, todo estaríamos hablando de que el cambio de aceite para este carro costó 450 mil pesos, pero tranquilos, no se asusten. Digamos, para un carro ya, digamos, para este carro sin haberle modificado el motor, ni nada de eso. Pues fácil, metiéndole un 10W30 de buena marca y eso. Un cambio de aceite tiene que valer más o menos, más o menos, en un buen lugar, entre 150 mil pesos a 250 mil pesos tiene que valer el cambio de aceite. Esto, pues, fue algo especial, ¿sí? Pero eso debe de valer. Entonces, recuerden, disculpen ser tan insistente, pero es que lo que ustedes saben, no hay malos carros, hay malos dueños. No hagan el cambio de aceite a lo mal hecho, ya saben, listo, hay gente que nunca, no sabe ni qué era cómo funciona el carro, nada, listo, ni qué era saben qué es el cambio de aceite. Bueno, aquí, miren, mirando este video, es como ustedes aprenden, o por lo menos tienen una guía, una noción. Recuerden, hacer el cambio de aceite, intentar hacerlo en el concesionario, taller de su marca, ¿listo? Pero no vayan al taller así del 7 de agosto que tiene el logo de su marca, no. Vayan al taller de, o sea, el taller oficial de su marca. Listo, venga, yo salí todo el carro, no quiero que me cobren tanto, no quiero que me cobren el IVA, toda esa cosa. Listo, fácil, listo. Entonces, van a un sitio recomendado, como por ejemplo, Atta Automotriz, o pueden ir a otro lugar, como ustedes quieran, pero un lugar bien recomendado, bien bueno. Recuerden, filtro de aire, comprenlo en la agencia. No se dejen meter filtros genéricos. Ah, pero es que caso, es que es parecido, es igualito. No, los materiales son los que son, ¿listo? Así no hagan el cambio de aceite. En el taller autorizado, en el taller oficial, compren el filtro de aire en el taller oficial, ¿listo? El filtro de aire. Filtro de aceite, lo que les digo, las marcas que les mencioné ahorita, hace unos minutos. Y también, el aceite, ya saben, de la referencia que dice en el manual de su auto. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.